Vamos a iniciar el video acá desde la cabina y vamos a mostrar la embarcación de El Patagón. Hoy día nos encontramos viajando a Porvenir desde Punta Arenas para realizar algunas salidas de turismo. Esto es American Corner. Hay bastante gente, hay asientos disponibles aún, la temporada no está tan fuerte. Pero ya hay bastantes turistas extranjeros y nacionales y el día nos tocó muy, muy bueno. De hecho se alcanza a visualizar lo que es el Montenar y el Monte Sarmiento también. Acá vemos a Irlanda realizando algunas tomas. ¿Qué tal? Está muy despejado. Podemos ver, aparte de Porvenir a Darwin, que hay gran extensión de la papelera. Vemos el sitio de Montpuntal. Vemos Tres Morros. Vemos Isla Dawson. Vemos Punta Arenas. Vemos todo, la última de fuego. Sí, Punta Arenas está muy lindo, despejado hoy. También hemos aprovechado de hacer Big Watching. Vamos a seguir recorriendo la embarcación. Nos vemos Isla Dawson. La única persona acá da poludeando con una GoPro. Es un rojo de margen. Es un rojo de margen. Es un rojo de margen. Hola. 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 Ahí salió la cancha. Hola. Está muy bonito el día. Ay. Vamos a seguir recorriendo la embarcación. Es muy ventoso el día. Bueno, notas de 40 o 50 kilómetros por hora, pero no es malo. Y hoy se pronosticaba una máxima de 20 grados Celsius. Y vamos a bajar a donde estábamos en la sección del segundo piso. Acá van los vehículos. Ya se escucha acá más fuerte igual el ruido del motor. Y vamos a entrar para cerrar este pequeño video 360. Dejamos el video hasta acá. Nos vemos. Gracias. Gracias.